Tira una cuerda Que me quiero subir a tu pelo si tú me dejas Me entretengo con cientos de sueños de esos pequeños Que no te das cuenta Cuando despiertas Nos estás escondiendo Mira para atrás y baila conmigo Y deja que el viento cimbre los caminos de tiempo perdido En piedras no impuestas de tardes tan muertas buscando conmigo Buscando respuestas, cerrando las puertas, dando contendido Y te dame un beso De esos que pido Y te dame un beso De esos que pido Y te dame un beso De esos que pido Sé que son ciertas las ganas de guinos Las ganas de abrazos De cuentos, de cosas, de cosas De niño antes de dormirnos Y dame palabras cantadas en vivo Pasas por la luna Abrazo entendido Las manos perdidas De tus bolsillos No está Y te dame un beso De esos que pido Y te dame un beso De esos que pido Y tira tu taza, me subo contigo Decido las metas de uno despido Y pide mil cuentas, no sé lo que escribo Si no me contestas a frases maletas Siguiendo destinos, grabando más flechas Dianas, recetas y cuerpos vestidos No sobran las tendas, no faltan motivos Para estar más cerca de probar las testas De frutos previo Y tira mi beso Besos te pido Y tira mi beso Besos te pido Y me da balas y baila conmigo Y deja que el viento siempre los caminos De tiempo perdido De piedras, de apuestas, de tardes, de muertas Buscando tu mejor Buscando respuestas, cerrando las puertas Eres el agua ¡Aplausos! 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 Gracias.